La Plaza de Toros La Concordia de Orizaba volverá a recibir la fiesta brava cuando el próximo 20 de febrero se realice encierro repleto de rejones encabezado por el español Pablo Hermoso de Mendoza. El cartel lo conforman Pablo Hermoso de Mendoza que tiene 7 años que no viene a Orizaba, está Horacio Casas que es un gran rejoneador mexicano, Mónica Serrano que está en un momento cumbre de su carrera, muy valiente, con mucha técnica y los forcados hidalguenses que también es un espectáculo que forma parte de la fiesta brava. Imagínate tiene más de 20 años como matador de toros, como torero, lo que es para él tener que reinventarse año con año, que la prueba está que cada que se presenta en alguna plaza de toros en toda la república la llena, gente se queda afuera, gente mucha expectación por verlo y es pues bueno es un revolucionario del rejoneo y es hoy por hoy la máxima figura me atrevo a decir de todos los tiempos del arte del rejoneo. Los rejoneadores lidiarán con 6 toros de la ganadería Puerta Grande y para los organizadores el festejo significa la oportunidad de manifestar que el gusto por la tauromaquia está vigente en Veracruz. Yo te puedo asegurar que es muy viva, más viva que nunca, lo que es en el caso de nosotros la región Jalapa, lo que es Jico, Perote, Coatepec, Banderilla, la propia ciudad capital, hay mucha afición a los toros, la prueba está cuando es las fiestas de julio en Santa María Magdalena de Jico, Veracruz y la prueba va a ser este 20 de febrero, yo creo que ahí nos vamos a dar cuenta que la fiesta aunque no haya corridas como tal en Veracruz está más viva que nunca. Quiero decirte yo estoy muy contenta y muy ilusionada porque ese regreso significa muchísimo, significa y además déjame decirte que la corrida que tenemos en Puerta está causando muchísima expectativa, afortunadamente las personas están adquiriendo boletos y eso quiere decir que la gente, los ciudadanos de este estado tan hermoso que es Veracruz, están ansiosos, ansiosos de que regrese la fiesta, pienso y me siento muy orgullosa que me hayan dado la oportunidad de poder traerlo nuevamente. Los promotores están en pláticas con los matadores Julián López El Juli, Alejandro Talavante y Joselito Adame para traerlos posteriormente a futuros encierros en la Concordia de Orizaba. Para más deportes, Cristian Pale. Gracias por ver el video.